Muy buenas, soy Dani, esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es 14 de febrero de 2024 y vamos a llevar a rico pasear. No hace mucho frío, estamos por encima de un grado, creo, y se puede andar bien. Se está bien, se está bien, aunque a mucha gente le digo, estamos a cero grados, uno... ¡Oh, qué frío, qué frío! No, 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 uno se acostumbra. Bueno, pues a lo que íbamos. El dato sueco. Le voy a dar un dato. Pues el dato de hoy es que parece ser que estamos sufriendo varios ataques informáticos por parte de Rusia y el último ha sido de una multinacional sueca que se llama Tieto Eberi, que se dedica a ofrecer soluciones de nube y e-commerce para grandes empresas. Trabajan en 70 países diferentes, grandes, grandes, son muy grandes. Y parece ser que el día 20 de enero sufrieron un ataque ransomware y parece ser que les han robado, les han borrado, mejor dicho, pues mucha información y algunos clientes les han borrado todo, incluso copias de seguridad. Y bueno, pues parece ser que es un... que está muy mal, que es un desastre. Ha salido en varios medios y bueno, hay que ir con ojito entre esto y, por ejemplo, también los ataques que nosotros estamos sufriendo, que nos avisaron que hay que ir con ojo con los temas de correos electrónicos, los enlaces, los archivos adjuntos y esas cosas. Bueno, pues ya te contaré. Lo que sí que es cierto es que mirando en los medios generalistas aquí en Suecia parece ser que Rusia está en todas partes. En cambio, la guerra de caza con Israel no... La gente no comenta... Bueno, los medios no comentan demasiado. Es como si casi no existiera. En cambio, Rusia, Putin, Ucrania, en todas partes. Creo que en España ya no tanto. Creo que en España se habla más de Israel y de Gaza, Palestina. También se hablará de Ucrania. Pero aquí, ya digo, aquí Ucrania es el top número uno y Gaza, Israel y Palestina casi como si no existiera. Y ya digo, estos son los medios generalistas que vetes tú a ver qué intereses tienen, que me los puedo imaginar, pero que no hay que confiar mucho también aquí en los medios generalistas que tenemos aquí en Suecia. Y por otra parte, pues bueno, hoy he publicado un vídeo en mi canal de YouTube sobre podcasting que se llama Maestro Podcaster. Un vídeo sobre cómo crearte una cuenta en Albi que eso te servirá, por ejemplo, para recibir o hacer pagos con el podcasting 2.0, con el Value for Value. Y nada, he hecho un tutorial paso a paso de cómo crear una cuenta, cómo pasar dinero desde tu tarjeta, desde tu banco a Albi y cómo compartir el dinero de Albi, los satoshis que se llaman, que es la cienmillonésima parte de un Bitcoin. Y interesante, la verdad es que interesante. Ya digo, paso a paso, creo que es el primer tutorial que he visto, bueno, al menos que he visto en español, que por cierto, Adam Carey lo ha compartido en sus redes sociales, que desde aquí, no sé, no creo que escuche este podcast, pero aunque sea de forma que quede en el aire, pues, thank you, Adam. Que, bueno, me ha alegrado bastante. También he de decir que llevo algunas semanas, bueno, nos estamos intercambiando algunos correos electrónicos y también con algunos otros podcasters así de fama internacional, que, bueno, haremos cositas, haremos cositas. Y hasta aquí puedo leer. Pero lo que sí que es curioso, por ejemplo, que ningún, o al menos que yo tenga conocimiento, ningún maestro, bueno, sí, ningún gurú podcaster español se ha hecho eco de ningún vídeo que haya hecho yo o de lo que haya comentado del podcasting 2.0. Parece ser como que el podcasting 2.0 en España o en español está pasando muy desapercibido. Me imagino que andan liados con sus cositas, con sus cosas, con sus plataformas, con sus cosas y están como para otra cosa. Pero, bueno, ya digo, estoy en otra esfera diferente y, bueno, quien quiera saber, que ya sabe dónde estoy y ya sabe dónde encontrar, pues, estos tutoriales compartidos por, ya digo, el padre del podcasting, Adam Curry. Muy majo, por cierto, muy majo él. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te enteras de que algún podcaster español nombran, pues, alguno de los vídeos, alguno, algo de podcasting 2.0, avísame, porque a lo mejor estoy diciendo que aquí nadie está diciendo nada, pero a lo mejor no es así. Pero, bueno, es que ya tengo, pudimos decir que tengo un poquito de experiencia en ese aspecto. No sé, lo voy a decir directamente, pero me he sentido, me siento bastante ninguneado en la podcastfera española. No sé por qué. No sé si será porque vivo en Suecia. No sé si será por otras cosas un poquito más personales. Pero, pero sí. Me siento bastante ninguneado. Pero, a ver, tampoco me quita el sueño. Me da igual. Y más sobre todo con el nuevo plan de, de, plan creativo que tengo en la cabeza y que estoy llevando a cabo. Por eso no, no, no me preocupa. Pero es realmente curioso. Antes a lo mejor me hubiera preocupado más, pero ahora como que me da igual. También, también es cierto que normalmente estas cosas no las dices, porque dices, no, no las digo, porque, bueno, te creas enemistades. Pero, francamente, no, no tengo que, que, por qué agradar o dejar de agradar a alguien ni por, no tengo por qué morderme la lengua. Porque es que no, ni, ni gano, ni pierdo nada. Porque lo que me da de comer es mi trabajo, al cual amo, me encanta el trabajo que hago. Se me da bastante bien. Y los resultados, bueno, saltan a la vista. Al menos, al menos aquí, ya digo. En fin, no quiero enrollarme más, que esto se va quedando un poquito largo, pues ya volvemos para casa, que hemos acompañado a Rico a que haga sus necesidades y se pasea un poquito. Que, por cierto, hoy no hace mucho frío. Parece ser que la nieve se está empezando a deshacer, aunque bajarán un poco las temperaturas, un poquito más. Van a helar un poquito, pero ya no volveremos a esas temperaturas de menos 16 grados que tuvimos hace unas semanitas. Y ya espero que, bueno, ya se van dotando también, que eso también se agradece mucho los días que se están haciendo un poquito más largos. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este paseíto. Que pases una feliz velada y nos vemos en YouTube, por ejemplo, o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!